Hola, ¿qué tal? Estas son las de hoy. Coahuila sigue destacando a nivel nacional, ahora como uno de los estados con los mejores índices de competitividad a nivel nacional. En esta ocasión, de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021, nuestro estado aparece ubicado en la cuarta posición a nivel nacional, lo cual representa un avance de dos lugares respecto a la medición anterior. Esto significa que, mientras otros estados retroceden o se mantienen, Coahuila sigue avanzando. El Congreso de Coahuila pedirá a las instituciones de salud aplicar la vacuna anticovid a todo aquel que esté involucrado en el turismo, a todo el personal involucrado en el turismo, desde recepcionistas de hotel, camareros, restaurantes, gerentes, meseros, absolutamente todo aquel que esté involucrado en el turismo, deberá ser vacunado. Así lo pide el Congreso del Estado de Coahuila. La Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación tumba la candidatura a Lenin. Le quita la posibilidad de ser candidato a diputado federal por Morena. Esto por deslealtad, dice, y querer engañar a las autoridades electorales. Lo declara inelegible, pues renunció al Partido de Acción Nacional por quien fue diputado federal. Y por ende, la reelección puede ser solo sí por el partido postulado inicialmente, no en otro como él pretendía. En marcha los grupos de WhatsApp, pero en Ramos Arispe se dio el arranque a esta plataforma en donde 50 grupos de manera inicial estarán operando en la seguridad con los ciudadanos en el municipio de Ramos Arispe. Ahí estuvo el alcalde de Saltillo junto con el alcalde de Ramos, Chema Morales. Manolo Jiménez destacó y fue testigo del arranque de este programa diciendo que en Saltillo son ya 65 mil ciudadanos los que integran estos grupos y que se le debe dar continuidad en la capital de Coahuila a proyectos y programas como este que han sido exitosos. En el mundo de los deportes habrá final inglesa en la Champions League. El Chelsea derrotó al Real Madrid, le dio para llevar a los merengues y va a la final de la Champions contra el Manchester City. Ni Barcelona, ni Real Madrid, ni Juventus estarán en esta gran fiesta. Estas son las de hoy, ya estás informado. Hasta la próxima.